Efraín, siga a nutrición, Efraín, o sea, en verdad van a hablar cachondas a un lugar en el que uno no va a hacer cosas cachondas, voy a cita médica, ¿qué le pasa? Mi hermano, es como si tú fueras a un burdel, te metieran en una sala de espera y te llamara un gangoso por parlante, o sea, no tiene sentido, ¿no? Como, vamos a hacer el amor, vamos a... Yo le conté ese chiste a mi madre y me golpeó, me dijo, no me hagan remerde, ¿qué le pasa? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a un chico que se llama Ibrahim Salem y el video se llama un palestino que les hará estallar de risa. Así que sin más que hablar, trago de comer, trago de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video. Me han hablado muy bien de él, tengo curiosidad. Ya el título es muy fuerte. ¿Un palestino que te hará estallar de risa el doble sentido o perfecto? Sí. Entró con fuerza. Hola. Sí. Hola. 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 Mucho gusto, me llamo Ibrahim Salem. Soy mitad palestino, mitad colombiano. Qué fusión. Terrible. Por esta razón, nunca me van a dejar entrar a Estados Unidos. Nunca. Es un hombre árabe, no lo tengo que decir, porque cuando llegué al aeropuerto, un policía me dice, oye güey, cédula, identificación. Y yo, qué es esta chingada. Y yo, mi nombre. ¿Y de dónde es tu nombre? Y yo, de Monterrey, estúpido. ¿De dónde más va a ser? Soy árabe. Y siempre que digo todo mi nombre, la gente se asusta. Yo digo, buenas noches, me llamo Ibrahim Salem Saharan Khalil. Madre mía. Ay, Dios mío. Haz lo que acabé sin chocó éticamente. ¿Qué va a hacer este man ahora? Y yo, tranquilos, no voy a hacer nada. No, 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 mentiras, no, no. No, bueno, 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 bueno. Ay, es brudísimo. Pero por favor, tengan en cuenta la salida de emergencia. No, mentiras, no. No, en verdad, solo vine a divertirme un rato con mis amigos Ali, Jamal y Abdul. No, en verdad, simplemente soy un comediante palestino que los quiere hacer estallar de risa. Y ya, y ya. Yo comprobé conmigo. Espera, espera, no aplauda que tengo poquito tiempo. Espera, espera. Yo, pues, es difícil, ¿no? Tener una vida con este nombre. Yo no puedo estar tranquilo en un consultorio médico porque siempre hay un maldito parlante que llama a la gente. Y las enfermeras, no sé qué incapacidad mental tienen, no saben pronunciar un nombre raro, ¿no? Uno llega, se sienta, ¿no? Suena el parlante y después viene la voz de una enfermera que anda supremamente cachonda. Uy, yo no sé esta vieja que está haciendo allá adentro, pero anda en una rechera cachondísima. O sea, suena. Tantón. Paciente Karen Rodríguez. Siga ginecología. Paciente Karen Rodríguez. Ginecología. Luego llaman a otro tipo. Paciente Michael Gutiérrez. Urología. Michael Gutiérrez. Urología. Y se escucha por allá un... Cierto que dicen urología y uno no puede dejar de ver al tipo. Pasa por el frente de uno y a uno le dan ganas de despedirse así. Y va mi nombre, Ibrahim, y estas viejas no pueden pronunciarlo. Yo estoy ahí sentado y suena tan, tan. Paciente. Y no apagan el parlante. Margarita, ¿qué dice aquí? Y Margarita, uy, ¿qué es esta mierda? Uy, no, pobrecito ese muchacho, Dios mío. Y la mamacita. Uy, no, 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 ¿cómo le van a poner ese nombre tan raro? Oiga, ¿y ese nombre de dónde será? Y la otra le dice, pues de Monterrey, estúpida, ¿dónde más va a ser? O sea, y no se rinden, o sea. Ya sé que soy yo. ¿Cuántos más Ibrahim va a haber? Ya sé que soy yo. Salen con un orgullo tanto. Efraín, siga a nutrición. Efraín. O sea, en verdad van a hablar cachondas a un lugar en el que uno no va a hacer cosas cachondas. Voy a cita médica. ¿Qué le pasa? O sea, mi hermano, es como si tú fueras a un burdel, te metieran en una sala de espera y te llamará un gangoso por parlante. O sea, no tiene sentido, ¿no? Como, vamos a hacer el amor, vamos a... Vamos a jure a Nuno. No. Yo le contesté ese chiste a mi madre y me golpeó. Me dijo, no me arreméden, ¿qué le pasa? Respeche a su mamá, respeche a la... Escuchar a mi mamá discutir, es como ir en tráfico. No. Yo la quiero mucho. Un saludo, mamita. No. Yo siempre he querido saber en qué momento de la vida hablará bien un gangoso, ¿no? Yo pienso que solo haciendo sexo oral, porque a ella le falta esta parte del labio, entonces los labios se complementan. Es como que la chica está acá, y la... Mamá, mamita. Uy, de verdad, qué delicioso es esto, en serio, guau. Oh, Jesus, guau. No. Mamá, perdón. Pero es que a mí me emputa que mi mamá me critique por ser gordosilla, la que me va a tragar. ¿Está loca? Me dice una... Dime que usted está muy gordo. Pues que usted me va a tragar, señora. Dime que los dos poños serán para toda la familia. Avise. O sea, me critica por algo que es culpa de ella, vieja marihuanera. O sea, es como si yo la criticara a ella por algo que es culpa mía, ¿no? Como que va pasando por ahí. Yo, mamá, se hace estrías, se le ven horribles. Pero uno no es capaz de decir eso a la mano. No es capaz. O sea, y uno sufre, ¿no? Yo soy gordo. Y el mundo no está diseñado para los gordos. Porque uno entra en un ascensor y hay un letrero que dice, máximo seis personas. O sea, eso discrimina mucho, ¿no? Yo entré, habían seis personas, el ascensor pita. Y una niña dice, oye, tú eres muchas personas, bájate, por favor. ¿Tú eres muchas personas? Mi cerebro de una vez me dijo, ¿y por qué? Ya es toda tetona, las tetas de ella no pesan. Y yo, oiga, sí. Y ese man es abogado, la conciencia de ese man no pesa. Y yo, oiga, sí. Pero yo ya me había bajado. Entonces, pensé que eso no debería existir, ¿no? Debería decir, máximo seis personas depende. Si estamos en México, en Estados Unidos, donde hay sobrepeso, pues máximo dos o media personas, ¿no? Pero si estuviéramos en Haití, Ghana, Sudáfrica, Nigeria, Zambia, pues máximo seis docenas o algo. Bueno, pues, si hubiera ascensores, digamos, no creo que no haya agua y sea ascensores. Sería muy hijueputa, aparte de Dios, ¿no? No, sería algo tenero. Dices, luego llegó el ascensor y llegó con este viejito que aprime los botones. Contratan a un celador solo para oprimir botones. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya sabemos que es humor negro. Desde que entró, lo tenemos súper claro. O sea, ¿cómo es la entrevista de este man, no? Como, como, para oprimir botones. Llegó al ascensor y llegó con este viejito que oprime los botones. Contratan a un celador solo para oprimir botones. ¿En serio? O sea, ¿cómo es la entrevista de este man, no? Como, como, don Rodrigo, bienvenido. ¿Qué nos puede contar? Yo sé, no, yo estudié en Oxford, en Harvard. Bien, oprima acá. Oprima acá, don Rodrigo. No es lo que estamos buscando, don Rodrigo. Y uno entra al ascensor y yo me siento como un idiota porque yo tengo manos. Yo puedo oprimir el botón por mí mismo. O sea, lárguese a trabajar en un hospital de mancos o algo así. Muy cruel. Se me fue la mano con el chiste. Perdón, de verdad, lo siento mucho. Perdón. ¿Qué más les puedo contar de mí? Yo quería ser piloto de avión, pero nadie que se llame Ibrahim Salem lo van a dejar ser piloto, ¿no? Y si los prejuicios no existieran, la gente debería saber que yo tengo mucho talento por explotar, pero pues a la gente le va de verga. O sea, y yo los entiendo, ¿no? Yo me los imagino sentados en su avión como Buenas Noches, vamos, y caballeros. Les habla su piloto Ibrahim Salem. ¡Ah! 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 ¡Hue puta! ¡Hala! 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 A la chingada nos vamos y sigue gritando. Pues yo estudio comunicación social. ¡Qué cambio! Y me duele como estudiante salir a la calle y ver niños vendiendo cosas sabiendo que hay estudios gratis para ellos. No, es triste. En Latinoamérica se da mucho eso. La explotación infantil en Latinoamérica es muy demorada. Estoy en contra de eso. O sea, en Palestina, a pesar de la guerra, no pasa eso. La explotación de un niño es más rápida. Tres segundos. ¡Bum! Con un efecto de tres manzanas a la redonda. Dos metros. ¡No! Para acabar con la explotación infantil en Latinoamérica, tomemos ejemplo de los palestinos. Acabemos con todos los niños. ¿Ya? Pero sería muy triste, ¿no? Sería muy triste un mundo sin niños. ¿Quién nos va a limpiar los vidrios? ¿Quién nos va a vender dulces? No lo sabemos. Y ya, pues, para terminar, quiero hablarles de mi papito. Es muy funable. O sea... O sea, por todo lo que dicen lo pueden tratar más en las redes sociales, me refiero. Ah, sí. Es muy funable con todos sus chistes. Sí, sí, es verdad. ¿Quién sabe cuántos insultos al día recibe? No lo sabemos. Y ya, pues, para terminar, quiero hablarles de mi papito. Mi papá se llama Sam Salem Saharan Musa. Obvio, no vaya a marcarlos, pues... Es un árabe, pues... Y mi papá, pues, habla así, ¿no? Es muy chistoso. Se habla como Apple de los Simpsons. Y a la gente le da risa, pero a mí no, porque es mi papito. Una vez fuimos a un restaurante y por hablar así, dejó el lugar vacío. La gente se sustó y se fue. Pasó, lo juro, por alá. Pasó. Mi papá terminó de comer y dijo, ¡Jeputa que me mocha está! ¿Y qué me está? Y todo el mundo dijo, ¡Jeputa! Y se fue. Discriminación. Pero nadie se ha tomado la tarea de hablar con él, ¿no? Él es chistoso. Él habla con las S al final de las palabras, ¿no? Dice, ¡Holas! Sí, con las... ¿Cómo estás? Ah, no, ¿cómo estás? No. Ay, perdón, yo también la puedo embarrar. Olas, con las S, sí. Y fuimos a una panadería, llamó a la mesera. ¡Meseras! Voltearon todas. No solo tus, Benz, por favor. Benz. Me traes unas empanadas y le trajo diez, ¿no? ¡Unas nomás! ¡Unas! Mira el dedo, malparidas. No todas, solo tú, estúpidas. Y la vieja se va. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Y la chica se va. Y mi papá, como es bien morboso, me dice, Brahim, esa vieja tiene unas tetas. Yo volteé a mirar y esas sí eran dos tetas, ¿no? Había que mirar bien, sí. Se llama Sam. Menos mal no se llama Carlos. Lo que acabaste de decir es, sí, tienes razón. Cambia de un tema a otro de una forma tan buena que requiere... Y rapidísima. Sí, que no te hace pensar en qué. Bueno, en qué pasa con la historia pasada. No, o sea, lo conecta muy bien entre las historias. Me dejaste pensando lo que acabaste de decir y sí, tienes razón. Ajá. Dos tetas, ¿no? Sí, había que mirar bien, sí. Se llama Sam. Menos mal no se llama Carlos, pobrecito. ¿Cómo te...? Carlos, solo uno. Y pues mis papás se divorciaron por una razón. Mi mamá cuando peleaba con mi papá lo mandaba a hacer mandados y él no sabía hablar bien español. O sea, hablaba un poquito español y lo que no sabía decir en español, pues lo decían árabe. Entonces yo lo acompañé a una panadería y pobrecita la muchacha... Como yo también me dijeron. Si ustedes que fueran la persona que tiene una panadería y llega un fucking árabe que no sabía hablar bien español a comprar algo que no sabe cómo se llama. O sea, pobrecita la muchacha... Perdón, para los que no saben, ella es italiana, yo soy colombiano, estamos en Italia. Y a veces me pasa eso, o sea, cuando uno me acuerdo de lo que no pararon de italiano lo digo es en español. Sí. Un fucking árabe que nos va a hablar bien español a comprar algo que no sabe cómo se llama. O sea, pobrecita la muchacha. Que me cago. Llega mi papá, buenas noches. Me hace el favor y me vende un bajit machul, pero del grande, por favor. Bajit machul. Esta era la muchacha. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? Mira, mira, un bajit machul, pero del grande, malvarida. Del grande. O sea, del chiquito no quiero estúpidas. Señor, ¿qué es esa mierda? Mira, nunca estreses a un árabe. ¿Viste lo que pasó con las Torres Gemelas? Claro, qué susto. Se asustó tanto que hoy pregunta, ¿hay bajit machul? Y adentro una voz le contestó, no, pero dígale que hay mantecadas, que hay cuernitos y que hay gorditas de nata. Que el bajit machul sale al mediodía. Señor, que el bajit machul sale al mediodía. Pero son las tres de la tarde, estúpidas. No me engañas más. Señor, explíquenos qué es eso, por favor. Mira, te voy a explicar unas veces nomás. Mira el dedo, unas nomás. Un bajit machul es como una empanadas, pero por dentro trae rajin machul y un poquito de azúcar. Claro, llega mi mamá. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No. Arabe manica, no llora. Pero es que la malvarita no sabe que es un bajit machul. Pues hable claro. Vea quién lo dice, hable claro. Hable claro. Hable claro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere, hermano? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Un bajit machul. Me hace el favor y me trae una milhoja para el señor. Una milhoja. Milhoja. ¿Ya? Milhoja. Así que ya para despedirme quiero dejarles una frase y es que por favor, de parte de un palestino para todo México, es que cuiden la torre más alta lo más que puedan. ¡No les va a durar ni mierda! Que estén muy bien. Chao, chao. No, estos 12 minutos se pasaron volando. ¡Muy bueno! Sí, es que fue una manera muy extraña, o sea, rara, o sea, ¿Qué cosa de qué hablan? Su manera de hacer reír, no sé cómo. ¿El humor negro? Sí, pero de cambiar. Ah, lo que hablamos adicta. Sí, sí, es muy bueno cambiando de un tema a otro. Y me gustó. ¿Quién sabe si la mamá realmente hable como le está mostrando o no? Sí, papá. Pero, pero muy bueno, esa parte de unas, la S, me encantó. Me encantó porque la supo hacer en todos los chistes, ya lo estaba metiendo y se sentía brutal. Y también lo le amamos al final. No, 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 muy, muy bueno. Y también el humor negro es algo que a uno puede... No todo el mundo lo aguanta. Sí, no todo el mundo lo aguanta y te puede molestar un poquito, pero una persona tiene que entender que es solo humor. Claro, porque los chistes al final siempre se ríen de algo o de alguien al final. Sí, sí, sí. Entonces hay gente que se estresa más o que se ofende más que otras. Me dejaste con esa duda. Déjame en tus comentarios, tú que estás viendo el video, si eres una persona que te gusta el humor negro, o si no te gusta el humor negro pero lo aceptas, o si realmente no te gusta y lo odias y lo detestas. ¿Y qué tal te pareció este video? Es que hace mucho reír. Sí, 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 muy bueno. No para todos. Yo creo que algunos apenas vieron cómo era el estilo de él, si saldrían del video. Sí. Pero nada, si te gusta él, si te gustan otros comediantes, déjanos en los comentarios a cuáles quieres que reaccionemos. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy, así que si quieres que reaccionemos a otras canciones, a otros contenidos, déjanos en los comentarios. En el canal tenemos diferentes playlists de corridos, tumbados, reggaetón, comedia, chismes. Para ti, si quieres buscar algún específico, lo puedes encontrar allá. Y por favor, suscríbete. Si no estás, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Sabes que nos puedes buscar en todas las redes sociales como Itacolombianas y... Me gusta porque me gusta como no te gusta. Y nos vemos en el próximo video.